De lo que se trata es de distinguir lo esencial de lo no esencial en la política de los bolcheviques. No se trata de esta o aquella cuestión secundaria sobre tácticas, sino de la capacidad de acción del proletariado, su fuerza para actuar, de la voluntad de poder del socialismo como tal. A este respecto, Lenín y Trotsky y sus compañeros fueron los primeros, los que avanzaron a la cabeza como ejemplo para el proletariado del mundo. Son todavía los únicos que hasta el momento pueden gritar, nos hemos atrevido. Los revolucionarios rusos aprendieron de la comuna de París y de las mejores experiencias de la clase obrera. Los revolucionarios de este siglo tenemos en la revolución rusa y en todas las revoluciones del siglo XX una enorme cantera de enseñanzas. A comienzos del siglo XXI, millones de trabajadores ven a acrecentarse sus penurias día a día. La barbaria capitalista anuncia las grandes convulsiones que han caracterizado el siglo XX. Las crisis, las guerras y las revoluciones. En nuestros días, Lenín, Trotsky y el partido bolchevique siguen invocando el espectro de la revolución y el socialismo. La búsqueda de la verdad histórica es un combate esencial en esta lucha. El capitalismo merece perecer. De esto se trata cuando pensamos en octubre de 1917. Recuperar la memoria revolucionaria para preparar la victoria del mañana. O bien, recuperar la memoria revolucionaria para mañana saber vencer. Recuperar la memoria revolucionaria para mañana. Recuperar la memoria revolucionaria para mañana. Recuperar la memoria revolucionaria para mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.